Pero vamos a hablar de dos años de pandemia. Llevamos, vamos para dos años de que se descubrió que se anunció la pandemia y poco después empezamos a darnos cuenta de las dimensiones aterradoras que tenía esto. Nos encerraron en nuestras casas y empezamos a tenerle miedo al vecino. Alguien tosía en la calle. Yo, por ejemplo, iba de mi casa. El otro estudio que tenía, que estaba más lejos de mi casa, iba yo al estudio. Le hablaba yo al jefe de policía, que ustedes saben que es mi amigo, pero no me hace favores. Simplemente le avisaba, oye, voy a ir. Si tus chicos me detienen, diles que tengo permiso. Iba yo por cámaras y demás para hacer las cosas desde casa. Y de pronto pasaba gente sin mascarilla y yo le tosía para que se asustaran. Porque yo entendía que estaban haciendo algo absolutamente indebido. Andando por la calle cuando estábamos en confinamiento aquí en España. Al principio de la pandemia, y conociendo a los agoreros del desastre, ustedes lo recordarán, se predijo todo tipo de barbaridades y atrocidades. La sociedad humana estaba en un peligro enorme. Estaba a punto de desmoronarse la sociedad humana. Hemos tendido a ver a nuestra sociedad como algo enormemente frágil. Sin embargo, no hubo nada de eso. No hubo un colapso de la sociedad. No hubo un colapso de la economía. La gran mayoría de la gente se comportó de manera enormemente racional, enormemente tranquila, razonable, adecuada. Fueron pacientes, se enfrentaron los hechos con serenidad. Con enorme serenidad. Y salvo algunos episodios francamente esperpénticos, como la compra enloquecida de papel higiénico. Compra agua. O sea, a ver, yo que hice algo de supervivencia, dices, ¿qué necesito yo para sobrevivir? Hay agua, cecina, carne seca, galletas que puedan soportar la humedad, que tenga una fecha de caducidad lejana, y latas, sobre todo las latas que tienen fechas de caducidad así para dentro de seis años, las hay. Papel higiénico, pero la gente se estupidizó y compró papel higiénico. Pero fuera de eso, ni siquiera hubo momentos de escasez donde nadie peligrara, donde nadie se quedara con hambre. ¿Ha habido antivacunas? Sí. ¿Ha habido agarrados del desastre? ¿Ha habido algunos motines, como los que se han desarrollado en Francia? Sí. Porque siempre hay imbéciles. Pero es una minoría tan terriblemente despreciable. Cuando dicen, se juntaron 10.000 personas en Francia, 10.000 personas pueden hacer un destrozo considerable. Pero la gran mayoría de los franceses no está con ellos. Los covidiotes de aquí, bueno, uno de los líderes de los covidiotes estaba enfurecidísimo porque la gente no le respondió y él ya se veía como el líder de algo en España. Un profesor de yoga. Yo he sido parte de un género literario que es la ciencia ficción, uno de cuyos subgéneros más exitosos y más desarrollados es precisamente el de las distopías. La utopía es pensar en un lugar mejor, en una sociedad ideal, maravillosa. La distopía es pensar en una sociedad absolutamente destruida y demás. La distopía es el 1984 de George Orwell, el Nosotros de Yevgeny Samyatin, que es el antecesor inmediato de 1984. Si no lo han leído, leanlo. Es una gran novela de un hombre de izquierda antistalinista que logró salir de Rusia no sé cómo. Yevgeny Samyatin, brillante escritor ruso-soviético. Hasta Mad Max y hasta todas las películas y novelas y cuentos post-apocalípticos. Yo lo conozco muy bien porque es el género en el que yo me moví muchísimos años como escritor. Todos los escritores han asumido que nuestra sociedad es una especie de castillo de naipes y con que lo mires muy feo de lado se puede derrumbar y todos vamos a tener que regresar a una situación de supervivencia tribal entre los neandertales y la Europa de los bárbaros y las guerras tribales del Amazonas. Y esa es la base de todo un subgénero literario y todo un subgénero cinematográfico y la realidad ha demostrado que todos los escritores se equivocan. Nuestra sociedad ha demostrado ser enormemente resistente y por nuestra sociedad me refiero a las distintas sociedades. Es decir, tenemos países democráticos, tenemos países con tiranos, tenemos países con tiranos democráticos absurdos como Tuterte o Bolsonaro, tenemos países con gobernantes de izquierda, con gobernantes de derecha, con gobernantes de... a mí lo que me gusta es gobernar y me tiene sin cuidado la ideología. Tenemos monarquías. Pero todas estas sociedades, todo este conjunto humano soportó bastante bien. Llevamos dos años y esto no tiene para cuándo y nadie está esperando que se derrumbe la economía mundial en la próxima semana. Ya no. Nos hemos adaptado. Hemos hecho lo mejor que sabe hacer el ser humano y esto a mí me encanta. El ser humano sabe adaptarse. Nos hemos adaptado a las pandemias, nos hemos adaptado a las enfermedades. Hay que vacunarse, hay que vacunar a los niños contra la difteria, la tosferina, el sarampión, la meningitis, la hepatitis. Hay un montón de enfermedades que pueden ser aterradoras para los niños. Nos vacunamos. Oiga, aquí hay una pandemia horrorosa que además ataca a uno de los elementos fundamentales de la vida del ser humano que es el sexo, la práctica del sexo, el VIH y SIDA. Una pandemia que nos tuvo aterrorizados también. Además, como pasó ahora, salían noticias de pronto de que el SIDA se transmitía por las lágrimas. Yo me acuerdo aquella vez que alguien hizo un estudio según él en el que las lágrimas también transmitían el SIDA. Entonces, claro, nadie quería acercarse a otra persona por manera que la contagiara. Y nos acostumbramos a usar condón salvo cuando tenemos pareja estable. Y nos adaptamos y nos adaptamos a ir bajo el mar. Nos adaptamos a vivir en el desierto, nos adaptamos a vivir en el polo sur, nos adaptamos a vivir en las alturas, nos adaptamos a vivir en todos los lugares del planeta donde no estaba nuestro cuerpo, no había evolucionado para vivir allí, pero bueno, pues hace mucho frío, pones un abrigo, te adaptas. No hay oxígeno abajo, bueno, pues mira, el señor Custó se inventó una cosa para tener oxígeno allá abajo, entonces ya puede ser buzo u hombre rana. Nos hemos adaptado y la pandemia ha demostrado la enorme, enorme capacidad de adaptación de cada uno de nosotros, pero también de nuestras sociedades, también de nuestra organización social, también de la evolución de las sociedades que ha generado el Homo sapiens. Y al final resulta que esta pandemia que parece que ahora con la terrible capacidad de contagio de la variante Omicron, estamos por contagiarnos absolutamente todos y muy lentamente voy saliendo de mis síntomas, pero a mí lo que me da esta pandemia increíblemente es una enorme esperanza por las capacidades del ser humano. Cada vez es más difícil que nos veamos en la situación en la que algunos nos dicen que nos vamos a poner muchos políticos, ya no hablemos de escritores que finalmente viven en el mundo de la fantasía o cineastas, directores de cine, guionistas de cine, etcétera. Muchísimos políticos viven diciéndonos que estamos al borde de la catástrofe más absoluta. es la forma que tienen de obtener atención, obtener casito y de poder aspirar al poder, pintar al otro como lo más malo del mundo, decir sin mí esto sería el desastre o se suele decir por López Obrador, sin mí México se habría hundido. Se tiene un cariño el hombre, está tan encantado de haberse conocido y muchos son así, muchos políticos son así y muchos líderes desde religiosos hasta sociales son así. Nos están prediciendo constantemente la catástrofe, la debacle, el apocalipsis y luego nos dan la alarma para evitar el desastre, la hecatombia y el apocalipsis y son ellos. Yo tengo esperanza que nos demos cuenta de que hemos sobrevivido a esta pandemia de una manera enormemente digna. No digo que no haya habido tragedias, ha habido horribles tragedias humanas, el abandono de las residencias de ancianos en algunos lugares, en España, en México, en Estados Unidos, por lo menos de lo que yo sé, ha sido brutal y ha costado muchas vidas. Muchísimas personas han perdido efectivamente su empleo, sus medios de ganarse la vida y están luchando para volver a ponerse en pie. ha habido personas que su salud ha sufrido porque se detuvo la atención a una serie de afecciones más o menos leves, entre comillas, nadie que lo tiene lo considera leve, porque la atención médica, la comunidad médica tuvo que orientarse a tratar a las personas con COVID. No estoy diciendo que todo haya sido maravilloso, ha sido terrible, ha habido empresas que han cerrado sueños enormes. La propia cantina de mi abuelo de la que hablaba yo la semana pasada, el gallo de oro que existía desde 1874 fue víctima de la pandemia, me acabo de enterar, hace poco y además fui por Google Earth a ver la esquina donde está la cantina y le han quitado ya las letras del gallo de oro, ha dejado de existir el gallo de oro. No digo que no haya habido horribles tragedias y un enorme sufrimiento de muchas personas y va a seguirlo habiendo y por supuesto cinco y tantas, cinco, casi seis millones de muertes no son nada para despreciarlo. Si una muerte es una tragedia, seis millones son verdaderamente aterradoras. Pero como sociedad, como organización, como especie de siete mil millones de personas habitando este planeta y mirándonos bastante feo los unos a los otros con enorme frecuencia, hemos sobrevivido muy bien. Acuérdense de esto cuando les digan que ya viene el desastre, que ya viene el temblor, que ya viene el apocalipsis y yo te voy a salvar. Recuérdenlo todos porque creo que es importante. Al final, pese a toda la tragedia o junto con toda la tragedia, que quede un poco de esperanza porque creo que lo amerita lo que hemos sufrido estos años y lo que viene porque esto no sabemos todavía cuando vaya a terminar, pero al menos ya sabemos que nuestra sociedad no se va a desmoronar porque tuvimos una pandemia. que no se va